Música Música ¡Yo soy Maricuas! Música 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 Arriba! Dale pa' un lado, dale otro lado, sube la mano pa'arriba, dale pa' un lado, dale pa' un lado, dale otro lado, sube la mano pa'arriba, dale la mano, dale pa' un lado, dale otro lado. O ya te miro, a bailar, y miro, ¡Ahora! 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 ¡Ahora!